Roberto Centeno, muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a escuchar, Roberto, si te parece, a los agricultores que señalan que la continuidad de sus protestas está en manos de los que legislan. Bueno, queremos que el gobierno nos mire, nos atienda, nuestras reclamaciones que tenemos hechas y aquí aguantando, lo único que estamos haciendo, simplemente. Ellos saben ya todas las cosas que les hemos propuesto y estamos esperando respuesta, simplemente. ¿Qué análisis haces, Roberto? Se está desinflando además la protesta. Bueno, ya lo había dicho. De todas maneras, la persona que me ha precedido, no el agricultor, sino la persona que está en el estudio, que me ha precedido en el uso de la palabra, que lo ha explicado muy detalladamente y se ve que tiene unos conocimientos importantes. Y una gran experiencia personal. Ya, ya, ya lo veo. Vamos, en mi pueblo se diría que los agricultores que han tenido en su mano hacer lo que dijeron que iban a hacer, pues se han bajado los pantalones. Entonces, voy a tratar de explicar, por si todavía quedan restos, a restos, mejor dicho, pero no van a quedar. Miren ustedes, me estoy refiriendo a la situación de hundimiento, de hambre y de miseria que nos está llevando esta banda de forajidos que nos gobierna, por decirlo de alguna manera. El último informe de la OCDE que se publicó la semana pasada y que corresponde al tercer trimestre del año 23, España, según ese informe, es el país de Occidente que desde 2019 más renta ha perdido. Hay cinco países de la Unión Europea que nos han adelantado en renta per cápita. ¿Qué más subidas de impuestos ha sufrido? Un 50%. Es líder en tasa de paro, en pobreza infantil, en deuda pública y en déficit. Eso para empezar. Por sectores, el primero, el que más se ha perdido es la agricultura, bueno, es el sector primario. Es decir, agricultura, ganadería y pesca, que era el cuarto de Europa y que ha perdido, desde que este traidor y forajido de Sánchez y su banda nos gobiernan, ha perdido un 20%. Sánchez, que no respeta ni la Constitución ni la ley y no le tiembla el pulso cuando tiene que cometir cualquier delito de lesa patria. El día, el viernes pasado, cuando estos señores agricultores, con sus tractores en la carretera, saliendo en todos los telediarios y en todas las noticias, dijeron que iban a hacer tres cosas que tenían sentido. Que era la primera, iban a ir a reventar la fiesta de los titiriteros, estos sinvergüenzas que el año pasado ingresaron 81 millones por las películas, por llamarles de alguna manera, porque no las ve nadie, y nos robaron a los españoles 400 millones de subvenciones. Y luego nos dan, estos sinvergüenzas, nos dan lecciones de moral y de ética, manda narices. Bueno, pues iban a romperles la fiesta a estos titiriteros mangantes. La segunda cosa que iban a hacer, iban a hacer a saltar Ferraz, y la tercera, que era la más importante, iban a rodear Moncloa. ¿Por qué era la más importante? Ya lo he dicho muchas veces, no solo para los agricultores, sino para cualquier manifestación cívica que haya en España. Porque, ¿qué es esto de manifestarse en Colón? ¿O de manifestarse en la castellana? El nombre no, hay que ir a donde está el nido de las víboras y el nido de este miserable. Que eso tiene una repercusión a nivel mediático impresionante. Bueno, pues en esta situación, en esta situación, el sátrapa de Moncloa, que se ríe de los agricultores, que se ha reído de vosotros, porque os ha meado en la cara y vosotros habéis dicho que estaba lloviendo. El día que vosotros dijisteis que ibais a hacer eso y luego os bajasteis los pantalones, este miserable anunció que lo podía haber hecho un mes después y no pasaba nada. Pero lo hizo ese día para demostraros que le importáis un pimiento y que se ríe de vuestra miseria, de vuestro hambre y de lo que haga falta. Bueno, pues ese día dijo que le había concedido la financiación a Marruecos para construir una desaladora gigante para que pueda competir con vosotros. ¿Y qué hicisteis vosotros, queridos agricultores? Pues os bajasteis los pantalones y ni fuisteis a la fiesta de los titiriteros, ni fuisteis a Ferraz y, muchísimo menos, a Moncloa. Entonces, bueno, os están llevando a la ruina, pero no solo a vosotros, es que están llevando a la ruina a vuestros hijos y a los hijos de vuestros hijos, a los que han deudado para los próximos 70 años. Y así las cosas, bueno, como digo, no hicieron absolutamente nada. Pero es que hay más. Simultáneamente, la semana pasada, en estos días, aunque apenas ha recibido cobertura mediática, se produjo una dimisión importantísima. ¿Por qué? Por el caos, la falta de transparencia y el despilfarro del dinero que nos ha dado hasta ahora la Unión Europea. 37.000 millones hemos recibido de la Unión Europea y ahora nos tendrían que dar 10.000. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuánto os habéis llevado, queridos agricultores? Pues nada, dos perras gordas. Os habéis llevado dos perras gordas y no decís nada. ¿Sabéis cuánto se ha llevado Cataluña? El 40% se lo ha llevado Cataluña. Pero tampoco se sabe muy bien exactamente quién. Si ha sido el terrorista Puigdemont, si ha sido su padre, si han sido la banda de criminales que dieron el golpe del 1. No se sabe por qué no han dado la lista de los perfectores. No la han mandado a Bruselas. Y ahora, lo que les digo, lo que les digo... Ya tenemos que ir terminando, don Roberto. Encantadísima de escucharles. Terminamos ahora mismo. Terminamos ahora mismo. Perdóname, María. No, por favor. Al contrario. Tienen que dar 10.000 millones dentro de dos, tres semanas los de la Unión Europea. ¿Cómo es posible, señoras y señores, que la Unión Europea, que han dimitido, que estos tíos no han mandado la lista de las personas a las cuales han dado el dinero. Sabemos que el 70% de los fondos se han dado a dedo. Y la Unión Europea, la Comisión Europea, la corrupta von der Leyen, que es la política más corrupta de Europa, le va a seguir dando este dinero sin hacer antes una auditoría. Y la culpa, hasta cierto punto, la habéis tenido vosotros, queridos agricultores. Porque si en vez de bajaros los pantalones, hubierais ido, no ya a los tres sitios que dijisteis que ibas a ir, sino a Moncloa, y os hubierais asentado allí con tiendas de campaña, como hizo Podemos en su día, no iba a poder la corrupta von der Leyen darle los 10.000 millones que este tío necesita desesperadamente para comprar los escaños que aseguren su... En este punto lo tenemos que dejar enviando un abrazo enorme y los mejores deseos para un fin de semana fabuloso.